Flor y Canto presenta Feliz Año Nuevo, Feliz Año 2024 En nombre de la Iglesia de Monterrey quiero desearte a ti y a tu familia que el año 2024 sea un año de paz y de felicidad pero quiero que voltemos a mirar a quien nos da la paz a Jesucristo el apóstol Pablo nos dice que él es nuestra paz así escribe a los Efesios porque él es nuestra paz el que de los dos pueblos hizo uno derribando el muro divisorio, la enemistad en Cristo es posible construir lazos de fraternidad lazos de cariño, lazos de amistad Cristo es nuestra paz Él ha traído la amistad al mundo Él hace posible que tú y yo seamos amigos que en tu familia haya verdadera amistad que con los compañeros de trabajo con los compañeros en las calles puedas saludar y esperar siempre una sonrisa que te brinde paz y tranquilidad pero la paz es fruto del amor la caridad es don de Dios que hay que pedir pedimos esa virtud que solo viene de Dios si amamos a Dios y nos amamos entre nosotros es posible soñar en la paz feliz año nuevo feliz año 2024 gloria y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!